Bueno, pero usted denunciar una agresión. Sí. Dígame, ¿cuándo tuvo lugar la agresión? Esta mañana en mi casa. Esta mañana en su casa. Dígame, ¿cómo entró el agresor en su casa? Vive allí, es mi marido. Ya. Tiene el parte médico de la agresión. No. ¿Usted sabe que una vez formalizada la denuncia se llamará a declarar a su marido en el plazo de 48 horas? ¿Es posible que quiera abandonar su domicilio por su seguridad? ¿Quiere que la ponga en contacto con servicios sociales? No. Dígame, ¿dónde la agredió? No tengo nada por fuera. Es por dentro. ¿La amenazó? ¿La insultó? ¿La amenazó verbalmente? Lo ha roto todo. ¿Ha roto objetos personales? Lo ha roto todo. ¿Todo? Espera, 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 tranquilízese. Tranquilízese. ¿Quieres sentar? ¿Quieres sentar? ¿Quieres sentar? Tranquilízese. No. No le molesto más. No, 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 no.